Música Música ¿Qué tal ahora vos te va a pasar? Música 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 Amén. Amén. Este año hemos sido fuertemente golpeados, nos produce dolor y desencanto a todos quienes sentimos profundo compromiso con la obra que el Padre Chapañal fundara hace más de 200 años atrás. Pero tenemos la convicción que desde este dolor hoy surge con más fuerza nuestro compromiso con la verdad absoluta, la justicia para las víctimas y la convicción que un hecho de este tipo nunca más puede volver a ocurrir. Amén. Amén.